Nosotros lo que hacemos es que ofrecemos un servicio que ayuda a los hoteles, tanto independientes como cadenas, a conocer mejor a sus clientes y utilizando en este caso los recursos que nos da Internet. A través de los canales online, a día de hoy, los clientes de los hoteles opinan cada vez más, son un elemento de referencia para la gente que quiere reservar y por lo tanto es una información sensible para los hoteles y de la cual se puede aprender mucho. Entonces lo que hacemos básicamente es reducir el tiempo que dedica el hotelero en recopilar esa información, además recopilamos más información de la que él podría recopilar manualmente y después hacemos un trabajo de segmentación, una serie de informes que le permiten sacar jugo a esa información y poder mejorar las puntuaciones que recibe de los clientes con acciones más concretas, no realizando acciones sobre todo en su target, sino a lo mejor únicamente a los clientes que vienen de España y que estamos detectando que dan problemas a nivel de relación calidad-precio. Entonces, bueno, se hace todo a través de Internet, es un servicio web, obviamente, no hace falta instalar absolutamente nada y es utilizado, como he dicho, tanto para hotelero independiente como para cadena en función de la visión que le queremos dar. Bueno, a ver, es un medio abierto y como tal pues está sujeto a este peligro, al peligro de que si yo puedo introducir un comentario sin haber estado, sin que comprueben que yo he estado en este hotel, pues bueno, siempre existe el riesgo de que se publique información que no es veraz. Yo la verdad es que la idea que tengo es que al final todo lo que es el tema de Internet y la participación por parte de los clientes finales, al final el volumen creo que afianza un poco los datos. Es decir, está claro que hay gente que utiliza TripAdvisor de forma incorrecta, pero creo que en conjunto la gente lo que quiere es introducir un comentario que le sirva a los demás y este conjunto creo que prevalece sobre las malas prácticas de otros usuarios. Naturalmente se puede mejorar, yo creo que TripAdvisor, pues quieras o no, está suscitando esta controversia y tendrá que poner solución a este hecho que yo creo, que en principio, pues bueno, tenemos que tender a que sea la web sea lo más participativa posible.